Hola, soy Hald, y he vuelto con otro video de historias con memes, y les quiero decir que me he creado un Facebook, el link se los dejo en la descripción, y bueno, comenzamos. Dame dinero de tu almuerzo. En el futuro las cosas serán diferentes, chat. Dame dinero de tu almuerzo. Vete a la mierda, chat. Diciembre. Enero. Precaución, no mire al gorila directo a los ojos. ¿Qué demonios? Niño, ¿estás robando juguetes? ¿No sabes que esto lo pagará tu conciencia? ¿Oíste chico va todo a mi cuenta? Separado. Cortado. 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 Creo que mi vecino está jugando Yumanji Oye Fuken, no me abre la página Abuela solo refrescas y ya Bueno eso Jare Cuando tu amigo te copia todo el examen y saca mejor nota que tu Primer acto, el diablo jugando basquetball Segundo acto, el diablo jugando baseball Tercer acto, el diablo jugando fútbol ¿Cómo se llama la obra? Juegos diabólicos Reacción humana cuando el navegador no se abre la primera Esperar paciente mientras se abre la ventana Hacer clic otras 20 millones de veces y ver como luego se abren 20 millones de ventanas Oye, es la fila Ya, solo decidimos pararnos todos aquí, en línea recta frente a la entrada En un orfanato Se viene navidad y no se que pedir Hey pequeño Fuken déjame contarte algo, debes saber, Santa Claus no existe, son los padres los que traen los regalos Nivel de inglés Alto Diga su nombre en inglés Max and one thousand ganas ¿Cómo? Maximiliano Contratado Y el siguiente meme fue enviado por Ramiro Betty a través de la página de Facebook Profe, ¿cuándo es el siguiente examen? Tú ya reprobaste por faltas Gracias por ver el video, un pequeño aviso, los saludos no serán hechos en este video Los hare en un video que subiré en unas horas Así que no se desesperen, porque hoy si hare saludos, pero no en este video Así que estén atentos al video de al rato Que la verdad es algo diferente a lo que están acostumbrados a ver Pero aún así espero les guste, gracias, y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!